Cada camino te lleva a nuevos tenderos y vecinos. Desde la inmensidad del océano pacífico hasta las imponentes ciudades coloniales. Es una herencia cultural llena de sabores y de atractivos naturales. Recorre Nicaragua a través de la pantalla de VozTV. Hoy por hoy el Cañón de Somoto es uno de los lugares más visitados que cautiva a los visitantes. Lugares que cautivan y sorprenden. Entre elevadas montañas, bosques de pinos y un clima de neblis selva. Viví la aventura cada fin de semana a través de la pantalla de VozTV. El canal del orgullo nicaragüense. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.